Y esperan tu renuncia, los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues corazón libre, no te entregues, no te entregues, no nos dejes corazón, que maten la alegría, remienda con un sueño corazón, tus alas maderitas. No te entregues corazón libre, no te entregues, no te entregues corazón libre, no te entregues. Y recuerda corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida corazón, carne de primaveras. No te entregues corazón libre, no te entregues, no te entregues corazón libre, no te entregues. Se equivocan corazón, con frágiles cadenas, más bien tocan raíces corazón, destrozadas y vuelan. No te entregues corazón libre, no te entregues, no te entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón libre, no te entregues, no te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón libre, no te entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón libre, no te entregues. Gracias por ver el video